De hecho Colombia está considerado uno de los más artísticos, culturales, que las personas somos demasiado recursivas y creativas, entonces nosotros de pronto no tengamos la disciplina y la inteligencia, digamos, académica y de libros que tienen, no sé, en China, por decirlo así, porque ellos son muy disciplinados, son de estudiar las cosas, de llevarlo, todo así. Sí, nosotros puede que seamos un poquito más desordenados, pero nosotros tenemos mucha inteligencia, a mi parecer, sobre la vida, como vemos la vida de manera diferente y somos muy recursivos, por eso es que el colombiano donde llega, dicen por ahí que no se vara. Entonces nosotros como que le buscamos una solución, exacto, así rápida a las cosas, como me pasó esto, miércoles como soluciono, y uno soluciona con las cosas menos, o sea, menos posibles de la vida. Claro, somos muy recursivos. Exacto, entonces a mí eso, me parece que Colombia tiene mucho para dar y nosotros tenemos mucho producto nacional que realmente puede romperla, puede romperla internacionalmente y que siempre he creído es lo que espero siempre creer.